Esta es la Maratón de Emprendimiento, Neces en tu Mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School, con fama y el Círculo de Conocimientos de Coordinadora. Tenemos una nueva invitada para compartir sobre su proceso de emprendimiento. Ella se llama Diana Giraldo Restrepo, es la gerente de mercadeo de Integrales Vive. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta e entusiasmada de compartir mi experiencia como emprendedora. Ok, Integrales Vive es la panadería y repostería gourmet e integral, cargada con mensajes de conciencia, sana y rica alimentación para las familias colombianas, con líneas especializadas como stevia, sin gluten y panela orgánica. Cuéntanos un poquito más de eso, Diana. Bueno, les cuento, Integrales Vive es una empresa familiar, surgió sobre todo por la necesidad que veíamos en el mercado. En mi casa siempre nos hemos alimentado muy bien y por ahí hace 5 o 6 años veíamos que en el mercado no encontramos un pan realmente integral con los cereales que decía o con los ingredientes que queríamos. Entonces, bueno, mi mamá todo empezó con el legado de mi abuela, le gustaba mucho lo que es la repostería, la panadería y empezamos a hacer para la casa. Vimos que los vecinos, los familiares, les llamaba mucho la atención todos estos productos. Y bueno, ella empezó esto con un proyecto, mi hermano y yo nos le unimos cuando vimos que todo esto tenía un futuro y realmente ha sido un éxito y ha sido de mucho aprendizaje para todos. Ok. Tú obviamente en los aprendizajes que nos compartes hablas de lo importante que es priorizar, o sea, enfocarnos en las prioridades y no en las urgencias. Así es. Cuéntanos un poco más de ese tema que has aprendido allí. Bueno, como emprendedores nos pasa mucho que tenemos múltiples tareas y más cuando es una empresa pequeña. Entonces, realmente todos nos enfocamos muchas veces en lo urgente porque vemos que es lo que tiene que salir inmediatamente. Pero detrás de eso hay cosas mucho más importantes que debemos de priorizar y para eso debemos de planear. Entonces, es muy importante tener siempre prioridad de lo importante y después de eso, seguir con lo urgente. Ah, qué interesante. ¿Sí ve? Muy bien. Ahora, también nos ha hablado de ese proceso obviamente de emprendimiento que han llevado ustedes con la empresa y hablan de la importancia de planear con tiempo. O sea, de no planear obviamente pues ahí como rápido, sino de planear con tiempo. Que muchas veces cometemos ese error de no planear con el tiempo adecuado. ¿Sí? Y entonces la idea es planear con tiempo y no improvisar. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, muchas veces improvisamos y eso nos pasa todavía mucho porque no tenemos organizado muchas áreas o tal vez nos damos cuenta de ciertos eventos como muy encima. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho en el área de mercadeo de que debemos planear con anticipación, una estrategia de marketing digital, una estrategia de ventas. Entonces, manejar todas estas estrategias con tiempo previo para que cuando llegue ese momento, ese día, no nos coja pues como improvisando las cosas o no nos salgan bien, no logremos el objetivo. Entonces, con el tiempo nos vamos dando cuenta que es fundamental la planeación. Muy bien. Ahora que hablan de planeación de marketing digital, quiero contarles que este 4 de abril tienen la oportunidad de hacer un curso de marketing digital, un entrenamiento que va a estar en conjunto con la UPB y Negocios en tu Mundo para que puedas aprender a hacer un plan de marketing digital. Así que ya sabes que tienes esa invitación y todos ustedes para que puedan utilizar esa potente herramienta de marketing digital para seguir avanzando con su emprendimiento. Diana, allí mirando a esa cámara que está allí, cuéntanos a las personas que estamos viendo este programa por qué deberíamos comprar tus productos o hacer negocios con Integrales Vivo. Bueno, en Integrales Vivo van a encontrar una familia que los va a acoger, les va a acompañar en ese proceso de la alimentación saludable porque no solamente es venderles un producto realmente integral, sino concientizarlos y darnos cuenta de que la alimentación saludable es come sano, vive mejor. Un mes sano, vive mejor. Qué interesante. Diana, ahora tenemos aquí a Diego, ya sabes que estamos hablando del tema del dinero, de como cuando estamos siendo freelancer, Diego Martínez es experto en finanzas y manejo del dinero y qué pregunta tendrías para él. Bueno, la parte financiera en una empresa es muy compleja porque tiene muchas, muchas áreas, por decirlo así. Y como emprendedores nos complicamos mucho en ese mundo y siempre queremos tener una rentabilidad. Pensamos en la rentabilidad, nos preocupa. Pero detrás de eso hay muchos más procesos detrás de una rentabilidad. Me gustaría saber, ¿cuál es la TIR promedio de un emprendimiento? O sea, esto es... A suma de una. Y entonces, ¡ay Dios! Aquí vamos entonces, Diana, muchas gracias por la pregunta. No, ella ya me había dicho desde antes. Vení, o sea, voy a preguntar sobre esto. Y listo. Yo, bueno, igual me vas a acorchar. Entonces, aquí el tema es el siguiente. De pronto, para las personas que no sepan qué es la TIR, realmente la TIR es una tasa, la tasa interna mínima que espera un inversionista cuando invierte en un proyecto. ¿Cierto? Entonces, esa tasa interna de retorno, pues obviamente la pregunta siempre es, oíste, ¿cuál debería ser una buena tasa? Y miren, eso depende mucho del sector, porque hay sectores que tienen una tasa muy bajita, pero que tienen una tasa muy bajita de negociación de su producto, de su servicio, y eso lo hace rentable en el tiempo. Ahorita, si hablamos como de sectores que más pueden generar una alta rentabilidad, estamos hablando del mundo de la tecnología. Claro. O sea, la tecnología hizo que la inversión fuera muy corta y que los rendimientos fueran muy altos. Pero si hablamos de una TIR, que más o menos tú puedes pensar, sobre todo cuando estamos iniciando, es que ojalá esa TIR sea superior a la tasa de usura que existe aquí en Colombia. ¿Cierto? Aquí la tasa de usura está alrededor del 29%. O sea, que yo espero que un negocio me genere a mí más que prestar dinero, que es lo que puedo prestar a la usura. Entonces, una tasa mínima, mínima, mínima de retorno que yo puedo tener vendría siendo desde el 30% hacia allá, hacia arriba. Y hacia arriba puede ser lo que sea. O sea, no se extrañen si ustedes tienen tasas de, ay, es que me dio una tasa del 2,000%, me dio una tasa del... Sí, del... Yo como así. ¿Será que estoy haciendo algo mal? No, lo que pasa es que estás teniendo un margen muy bueno y eso es súper bueno. O que tuviste que hacer una inversión muy pequeña para el retorno tan grande que estás recibiendo. No, lo que pasa es que estás recibiendo.